Porque les voy a mostrar una parte que me motiva bastante en mi carrera de la lucha libre, que son las cartas que me hacen niños, jóvenes, adultos. Esto me llena bastante de emoción, me motiva a seguir adelante, porque he llegado de funciones súper cansada y sin ganas de volver a luchar, tengo que decirlo. Pero al leerlas me motiva y me hace pensar, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas bien. Y sigo esto de la lucha libre con muchas ganas para que ustedes no se desmotiven tampoco a seguirme apoyando como lo han hecho hasta ahorita. Les voy a leer la carta que me llena de sentimientos. Todas me llenan de sentimientos, pero esta es una de ellas. Que me regalaron en Tijuana, Isaac Ramírez, esta última vez que fui, dice así. Dice así. Querida Lady Flammer, eres una de mis luchadoras favoritas de todas. Te admiro muchísimo. Échale muchas ganas en tus luchas y en tus enfrentamientos. También eres la más hermosa luchadora que he visto en mi vida. Con máscara o sin máscara. Que tengas un bonito día. Te mando muchos besos. Que Dios te bendiga en cada momento de tu vida. Lady Flammer. Y un corazón igual. Todas estas cartas, estos dibujos, se los juro que me motivan bastante. Me llenan de sentimiento. Y cuando estoy sola me ponen la chinga. Porque no me los imagino escribiendo una carta. Porque yo creo que piensan que no las vamos a leer. Al menos yo me tomo el tiempo siempre de leer todas y cada una de las cartas. Así sea, toda una hoja las he leído por completo. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces cuando estoy de caer.